50% de actitud y 50% de actitud son las palabras de Marco Antonio Torres Simón. Eseñidamente llamamos al alumno, Carlos, Titu, Uzi, Tupac, Yupan y Ortega. ¡Bravo! En la situación actual, trabaja en la consultora Top Ingenieros S.A.C. A alguien que le gustaría especializarse, sistemas eléctricos de potencia y regulación de mercados eléctricos. Pasatiempo favorito, leer y escribir. Dedica su ceremonia a todos los peruanos por pagarme los estudios. ¿Lensaje a la promoción? Amigos, la universidad y la sociedad han depositado su confianza en nosotros. Asumamos esta responsabilidad con compromiso y trabajo. No hemos terminado nada. La historia continúa. Al parecer, vamos por buen camino. Son las palabras del alumno, Carlos, Titu, Uzi, Tupac, Yupan y Ortega. ¡Gracias! 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 Adiós. ¡Gracias! ¡Llamos a la luz!